En un gimnasio municipal absolutamente repleto y al que asistió el alcalde, Luis Alberto Muñoz Pérez, se realizó el pasado miércoles el concurso comunal de Cueca Escolar año 2013, donde se eligieron las parejas que tendrán la responsabilidad de representar a la comuna a nivel provincial en sus respectivas categorías. En primer término se realizó la presentación y posterior definición en la categoría rural básica, cuyos ganadores fueron Licán Lencheo y Gustavo Cabrales de la Escuela Parlamento de Quille. Sí, feliz, feliz. La verdad que fue bastante arduo el trabajo que desarrollamos con los chicos, aunque en poco tiempo. Lo importante de esto es que los niños se entregaron y logramos cambiar algunas cosas que estaban marcadas de por mucho tiempo, que era fundamentalmente hacer que ellos sintieran lo que estaban haciendo. Y creo que lo reflejaron, se siente. Y eso fue lo importante de esto. Creo que a partir de ahora ya los niños están pensando en que el folclor es parte de ellos, que vivimos en un país con una tradición folclórica y que eso tiene que perdurar y repetirse y repercutirse en el tiempo. Estoy contento por ellos, porque están satisfechos también por el esfuerzo conseguido. Posteriormente, se realizó la presentación de las parejas en la categoría de enseñanza básica urbana, donde los ganadores fueron Valentina Zúñiga y Michael Valle, del Liceo Isabel Poblete Vargas. De igual manera, se eligió la pareja de enseñanza media, formada por Camila Muñoz e Iván Reinao, también del Liceo Isabel Poblete. Los ganadores de cada categoría tendrán ahora la responsabilidad de representar a la comuna en sus respectivos encuentros provinciales, con la ilusión de poder asistir al concurso regional, último paso para clasificar al nacional de nuestro baile patrio. Sí, fue mi segunda oportunidad y vamos a dar con todo nomás. Así que contenta, obviamente, por el apoyo de los profesores, de todas las personas que estuvieron conmigo, un cariño un montón que le agarré y gracias a todo. ¿Cómo fue la preparación? La preparación fue dura, nos sacamos la mugre todos los días, ensayábamos en mi casa y todo, pero valió la pena. ¿Por qué? Valió la pena el esfuerzo. Gracias. Nosotros en general, preparamos mucho, con ensayos recurrentes, días completos casi, en algún momento, sobre todo cuando se acercaba a la competencia, pero ponerla al máximo, todos los días casi, probándolo. ¿Y ahora prepararse para el provincial? Para prepararse para el provincial, que es lo más importante ahora, es seguir comienciando. Sigue avanzando en la cueca, que es lo más lindo. Ok, gracias. Un gusto, gracias. La verdad es que yo creo que fue un encuentro muy fructífero, fue bastante bonito, no largo, con la participación de todos los establecimientos educacionales, me pareció muy colorido y muy especial porque detrás de ello había una preparación de parte de los profesores, de los monitores, y se dio a conocer ahora y contento, contento también con el resultado, me pareció una actividad muy linda. En el tema de la cueca rural, ya es como un clásico, los quiques contra aquí, cada año pelean duramente, se van turnando. Sí, exactamente. Bueno, la cueca rural tiene su técnica y este año se pusieron de acuerdo con el conjunto, inclusive, porque ella tiene una cantidad de compases más que la urbana, y por lo tanto este año resultó bastante bien y salió ganador Quillen en esta oportunidad. Bueno, felicitar al Departamento de Educación, al encargado de actividades extraescolares, a don Nelson Tepichet, una vez más, realizando este mes de 30, ya jornada 30, el 35º, ¿no es cierto?, comunal de cueca escolar. Felicitar a los campeones, a los papás, a los apoderados, a los profesores, al conjunto, los corraleros que siempre acompañan las actividades comunales. Fue una linda velada y un muy buen nivel de bailes, bailarines y bailarinas. Así que estamos muy orgullosos de esta actividad. También la cantidad de parejas fue un número suficiente, y eso muchas veces en los años anteriores se ve que participan pocos. Este año estuvo a un buen nivel en todo sentido, así que los felicito por la organización, y muy especialmente a los campeones. Para elegir a la pareja que nos representará en el campeonato provincial Cautín Norte de esta modalidad. Agradecemos al jurado que nos ha acompañado esta tarde, que ha tenido la difícil misión de elegir a los ganadores. Quienes, después de haber observado y evaluado a las parejas en competencia, se han determinado el siguiente veredicto. La pareja ganadora pertenece al Liceo Isabel Paulete Vargas. Desde Irán vinieron tres parejas. Sí, pero una sola es la ganadora. Y la pareja ganadora es la formada por la alumna Camila Muñoz Jaramillo y Iván Reynado Salinas del Liceo Isabel Paulete Vargas. Quitamos al señor alcalde. Gracias.